Hola, ¿cómo están? Bienvenidas todas al canal Hoy les traigo un video más Y este font tag que me lo pidieron ya cuando Hice el tag del novio, que es mi novio Me maquilla, así que ya le tengo Todo preparado, creo que aquí más o menos Se ve las cosas que le tengo Le tengo cosas de rostro, desde primers Hasta bronceador, iluminador Todo eso, que creo que él no sabe muy bien qué es Pero no le he quedado, decía así como que mucho Está cosas de ojos De todo, hasta delineadores Para que él elija qué me va a hacer Cosas de labio y las brochas Que le puse además por si acaso Así que Ah, y también cosas del rostro Vamos a ver qué pasa aquí Saluda mi amor, saluda No voy a hablar mucho Porque estoy con gripe Pero ahí vamos a ver Qué hacemos Tienes que explicarle a las muchachas qué es lo que vas a hacer Agarra lo primero que tienes que dar Ah, bueno Según lo he observado Primero vamos a limpiar el cutis de la persona ¿Qué estás usando? Esto es una Loción tónico facial equilibrante Ok Lo menos que es para quitar el exceso de grasa Yo soy pura exceso de grasa Ajá Ok Bueno, como buen hombre que soy Yo no soy tan delicado Ok ¿Ya? Sí, ya salió negro Ok ¿Ya pasamos por la parte del tónico? ¿Ahora qué más toca? Eh... Ya, según yo toco Mira, te puse varias opciones Ah, ok Ok Esto es una BB cream Esta es la base Tú eliges qué ponerme Si me quieres poner primer Si me quieres poner polvo Primero, el corrector primero El corrector después El corrector no sé qué ¿Cuál es el corrector? No sé, mira Aquí hay un montón de cosas Si tú me quieres maquillar primero los ojos Después la cara Todo eso Depende de usted No, ok Vamos a comenzar entonces con los ojos ¿Con los ojos? Ah, ok ¿Qué estás usando ahorita? Esto En español se llama primer Pero usted le dice primer Primer Se pone una gotica Una gotica Porque si no va a quedar cómoda para limpio Porque es blanco Esto se le da con la mano, ¿no? Ajá Entonces al veo este que es más pequeño Porque yo tengo un poco gordito Ajá ¿Qué color me vas a echar? Mira, aquí tienes la... No sé ¿Uno de líneas primero? No sé Como tú quieras Ah, ok Acá hay delineadores en lápiz Este es líquido Rímel Y todas las sombras que tú quieras usar Agarra las sombras que más te gusten Y échame como tú Como te parezca Como tú creas que yo me maquillo Este es un cuadrito, sí Y queda bonito Ok Entonces, ¿y quién? No, es un creyente Un creyente Bueno, primero que cobre ahí, ¿no? Si lo rompe, no para Y esto es base a las líneas allá abajo ¿De dónde? La línecita que van No sé Él dice que es para las línecitas Así que vamos Él nos va a demostrar cómo se hace No Sí No tengo pulsos Esto da miedo Apóyalo Sí, vale Abre Pero no te muevas No te muevas porque bueno Ahí sí la pongo Este video da como dos horas Me queda muy morado Bueno, ahí me te dice que te entramos a coñazo Ay, amor, qué bello Sí, mi novio me entra a coñazo Pues yo no A mí no me eches el muerto No, ¿y tú qué estás haciendo? Estoy aquí haciendo la mímica y te estoy maquillando La mímica, ¿sabes aquí? Lolazo Aquí sí es más peludo ¿Por qué? Porque es más fácil de le echas a la derecha Bienvenida a mi mundo, cariño Bienvenida a mi mundo ¿Tú no me vas a echar sombra? ¿Sombra en dónde? ¿Por ir? Ah, ok, bueno, está bien Bueno, pero es que si esto yo lo... Entonces te queda ahí el chorro negro encima de la pintura de colores No, la vez Porque yo lo vas a llenar de aire Creo que no es el sentido A los pelos del otro Sí A ti te gustan mis ojos Ajá A ti te gustan mis ojos Ajá, ¿qué pasa? Con cariño Cálmate, vale Yo te quiero, no te vas a hacer mal Ah, caja Tengo que hacerle así, ¿no? Echarle así para arriba No, 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 pero de abajo ¿Así? ¿Pero para qué te mueve? Es que me pegaste Ah, le vas a quedar con una muñequita de torta ¿Qué falta? Lo que vamos a echarte en el ojo En el párpado Y necesito un pincel que sea pequeñito Ya va, pero ¿Quién está maquinando, pana? Tú o yo ¿Te ibas a agarrar para que eligieras, Juan? No, te lo veas como muy gordito ¿Esto fue? ¿Ven? ¿Qué color vas a usar? Nos pusimos morado Podemos como degradarlo Con un fucsio No sé, ahora parece que lo animaste Fucsia Fucsia ¿Este que está aquí? Ah ¿Ese es el que vas a usar? ¿Solamente uno? No, tú utilizas cuanto quieras Ah, ok Haceme una guacamaya Haceme una guacamaya De a cotorra y de a veces No, no te calles No, no Oye, pero este le va a maquillar Creo que te agarré mucho Porque está Te manchó la pestaña No sé si ya vas a agarrar menos Porque no nos vas agarrando con maquillación Ay, eso O sea, que tú de aquí ya te desmaquillás Ya eres mejor que Kevin Acuán ¿Qué coño es ese? Es un... ¿Qué coño es ese? ¿Cómo no? Exacto Es un maquillador famoso ¿Nada más dos hombres? ¿Qué es otro? Ya estabas teniendo el ponerte como un verde Bueno, agarrar el verde después Es otro chiquito ¿Qué verdad no sé? Ah, pílame Verde, hijita Él va a usar este Este Ya Este verde ¿Ok? Este verde 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 a amarillo Verde agua ¿Dónde vas a ponerlo? Ah Te iba a hacer como una ralita aquí A ver Abajo ¿Abajo? Ajá Esa, en la esquinita Ok Este maquillaje me inspiré de pílame con el almacenado Oye Justamente él No, 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 no tiene fucsia Ni morado No, pero Tres de una chica pues Yo termino con los ojos Ajá Aquí corrector los ojos No No, 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 no Si te pongo esta va a parecer cachumambe Una narita en el de coco No vale Tú eres más o menos como así Ok Menos que el corrector es para corregir perfección Ajá Ok No tiene fucsia en la nariz aquí Ajá En la frente Ajá Aquí Ajá Ok Ok Mira eso es para que si yo no puedo maquillar En tu nariz El trabajo Está bien Está bien ¿La aflojó? ¿Aflojó el mango de la brocha? La aflojaba así Aún no me echó en el muerto Mmm La aflojaba así Vamos a ver ¿Cómo se llama? ¿Esta es la famosa Biricream? Pero puedes elegir entre una base y una Biricream Ah, ok Esto es Biricream No, esto es porque supuestamente esto ayuda a mejorar Tú me has dicho que te ayuda a mejorar A hidratar la piel ¿Verdad? Sí ¿Con qué me la vas a echar? Ah, tú has que echar con la mano ¿Tú me la quieres echar con la mano? No Con eso usas una brocha ¿No es esta? ¿No es esta? Esto no es mirada Tu cara es chiquita ¿Esto es esta? ¿Viste que lo echa así? ¿No es malo? Como usted quiera echarlo ¿Por qué no me dicen eso todavía? ¡Mira! No la voy a morder muy duro Que va a ser un chorro Y te va a quitar la... Y te va a mencionar la camisa Tranquila, estoy experto hablando con los dientes ¡Jajaja! Vamos a ver No Y después hago algo típico en barras A los chamos estén viendo esto es amor Si no la quisiera, bueno Bueno, te pones que hacer esto Esto no es nada fácil Me ama No es nada fácil Claro, tenemos que ir aquí haciendo ridículo Ya, no me hace más falta nada en la cara Ajá ¿Qué más pintura que hay en este hecho? Se ha hecho de esto, de polvo ¿Para qué no brilles tanto? Pues como es líquido Pues esta no tiene nada Tiene que poner una rocha también Es maquilladora No, esta es maquilladora No, esta es una esponjita para eso No sé para qué inventan con la rocha No, por lo menos te dejé comer esa chamos de peces en un mapache Por lo menos lo básico lo hace ¿Qué te pasa, loco? A lo que se ve las orejas brillantes en la foto Está bien Aquí no hay pele ¿Por qué? Nada, voy a tener rojas brillantes Y es más fácil Y ya me peleé Voy a estar echando bromas ¿Qué más pasa? ¡Me he peleado! ¡Ah! ¿Qué pasa? A ver, Ana Me lila Mírame Mírame Nada más Las cejas Me hace falta pintarte las cejas ¡Ajá! Pero aquí no hay la pipa ceja Estoy ahí, búsquelo Te lo tengo No, la ves Para no te la aparezca Pero el cuello es blanco aquí y aquí otro color Ah, viste que se necesita Si no necesitaba Ya, estoy lista ¿El fijador? Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me lo fijas ¿Tiene que ir a ti? Esto se hace a lo lejos, ¿no? Claro Mosca, mosca Mosca Te voy a caer, tiene el ojo Me cae, tiene el ojo Me cae, tiene el ojo Sí ¿Listo? Listo Súperé la prueba Telefón, contrataciones en la parte de abajo Bodas, boda, autistas, primeras comuniones Lleva a tomar cuenta a mí ya Chambo, vale Este, ¿te gusta cómo te ve? Sí, sí No invitarías a salir de aquí Tú hablaste de un restaurante Eso se puede negociar Parece que sí estoy más cerca Esto ha sido el crédito del tag del novio Ahorita les voy a dejar Este, más de cerca para que vean el hermoso maquillaje que este hombre me hizo Espero que les haya gustado el video Si les gustó el video, dale like Si no te gustó el video, dale dislike En la caja de información te voy a dejar todos los links Todos los links a mi Facebook, a mi Twitter y a mi blog Y en el blog vas a poder encontrar fotos de este hermoso maquillaje Así que bueno, nada Me despido y no se les olvide suscribirse en las esquinitas del canal o aquí abajo Ya saben Les mando un beso gigante Y Él también les mando un beso gigante ¿Tú las quieres? ¿Tú las quieres? Quedan a muerto a recibir amor Yo también las quiero Esperamos que no Chao No se ve tan mal, se te criticó ¿Saldrías así conmigo a la calle? Ya hicimos el maquillaje, el tag del blog El maquillaje que tú me maquillabas Ahora queda que yo te maquillarte No, ya estás oliendo mucho Bueno, si ustedes quieren ver algún otro tipo de video con Michael Ustedes me lo dejan aquí abajo en los comentarios Y ustedes son los que deciden Deja ver bellas y con un segundo Gracias por ver el video